Datos interesantes sobre algunos animales. Spoiler, no hay perros. El cerebro de los gatos es muy interesante, tiene una perspectiva similar al nuestro porque a diferencia de un perro, si tú golpeas a un gato, el gato te va a dar la espalda, te va a odiar porque lo heriste, como se supone que todos deberíamos reaccionar. Los peces dorados originalmente eran grises, pero debido a mutaciones genéticas se produjeron peces rojo brillante, naranja, amarillo. La mantis religiosa es el único insecto que tiene un solo oído y no lo tiene en la cabeza, lo tiene en el tórax. Todos los cisnes de Inglaterra le pertenecían a la reina Isabel, ahora pues son de su hijo. Las ranas cuando están fuera del agua utilizan sus pulmones para respirar, cuando están dentro del agua respiran a través de la piel. Los cangrejos tienen dientes en el estómago. Me da miedo, pero lo respeto. Las esponjas de mar fueron reconocidas como animales en 1825 y han existido durante más tiempo que los propios dinosaurios. Y por último, los delfines se pueden reconocer en el espejo y en la televisión. Perro.